El Kunaguaro nervioso Un cuento de Beatriz Briceño Poseedor de una brillante y preciosa piel de fondo amarillo, con gris rojizo con pequeñas manchas alargadas y oscuras en el lomo y los costados que le sirven de camuflaje en la selva vive, escondido y temeroso, un Kunaguaro nervioso Miedoso, inseguro, aislado y vegetariano el Kunaguaro merodea por la selva tropical Cuando el sol calienta, prefiere dormir en lo más oscuro del bosque y le gustan las lagunas para saciar su sed y nadar Tiembla al apenas escuchar el corretear juguetón de un conejo o el ágil pasar de un ratón o el ruidoso cacareo de un gallinero en una granja cercana Se paraliza al solo pensar que uno de esos animales forma parte del menú diario de los de su especie No comprende por qué él no puede alimentarse como sus iguales Es tan inseguro, tan nervioso Todo le asusta Y ha sido así desde que lo recuerda Su compañera, la selva, nunca le ha hecho ver otra cosa Se siente diferente, débil Piensa que no podrá nunca correr detrás de una presa para su cena Ese otro animal siempre podrá más que él Escapando, defendiendo así su vida de las garras de un Kunaguaro La vida, tan apreciada por él La vida, tan llena de cosas nuevas Su cuerpo, depredador También le permite disfrutar de las flores Del viento Del canto de los pájaros Y hasta del susto Susto que le puede producir una serpiente O quizás un ratón Esa vida que él tanto ama No sabe cómo hacer Comprende que su alimento está allí Para ser devorado Es el ciclo natural de la vida Sin embargo, evita el momento Y lleva años Bastantes años ya Que es un vegetariano Sus dientes no se hicieron Para que las verduras, frutas y semillas Fueran su sustento Pero no puede ir en contra de sí mismo Continuará igual Mientras que igual Siga pensando Una tarde Tibia y anaranjada Mientras merodeaba por los alrededores Sintió un extraño murmullo En su oreja derecha Se paralizó Al experimentar Un aleteo Que le rozaba también la frente No entendía lo que escuchaba y sentía Estaba deslumbrado por el sol Y paralizado por lo inesperado El murmullo y el aleteo Persistían en su cabeza Pero no tuvo que esperar mucho Pues una bella Y azul mariposa Se le presentó Muy quedamente Para no asustarlo más De lo que ya estaba El kunaguaro comenzó a darse cuenta De lo que pasaba Y aún su corazón latiendo fuertemente Sus oídos comenzaron a descifrar El murmullo incoherente de antes La mariposa Comenzó a decirle al kunaguaro La penosa preocupación Que la embargaba Al verlo tan inseguro Solo y débil En una selva tan grande Y peligrosa El kunaguaro Al darse cuenta Que la mariposa era indefensa Se sintió Confiado La dulzura y comprensión Con que le hablaba Lo hicieron sentirse seguro Fue entonces Cuando el kunaguaro Se atrevió a contarle A esa pequeña extraña Lo que le pasaba Explicándole Cómo sentía a él La vida Nervioso Y emocionado Por la situación Los ojos del kunaguaro Se llenaron de lágrimas Al darse cuenta De que existía Alguien en el mundo Que sintiera algo por él Aunque fuera preocupación Y un poco de lástima La mariposa Al advertir el problema Le propuso Que se siguieran viendo Para así conocerse mejor Y que no se sintiera tan solo Al escuchar Tan dulce propuesta Los ojos del kunaguaro Se pusieron muy brillantes Y su cabeza Predestinó a su vida Momentos Muy importantes Se sucedieron entonces Las conversaciones Entre los dos nuevos amigos Proyectando así La mariposa en el kunaguaro Todo un mundo De seguridad y naturaleza El kunaguaro Escuchaba muy atento A la orilla De una hermosa laguna Donde al atardecer Saciaban su sed Los animales de la zona Y él saciaba Sus deseos de conocerse Llenándose de sabiduría Cuando su amiga Lo introducía Sutilmente En el mundo De la vida Y de la muerte La mariposa le cuenta Como a ella Por su fragilidad La naturaleza Le ha dotado De una maravillosa Protección Contra el enemigo Un amargo sabor En sus alas Tan desagradable Que a ningún ave Le gusta comérsela Las aves aprenden Rápidamente Comenta ella Reconocen el colorido De mis alas Y me dejan en paz Y así vivo yo Entre la vida Y la muerte Continúa comentando La mariposa El kunaguaro Esas Y muchas cosas más Tenemos que pasar Para lograr Nuestro equilibrio biológico Siendo a veces La muerte Necesaria para lograrlo El kunaguaro Se estremece Ante tal afirmación Y pregunta A la mariposa Si él Al dar la muerte No va entonces En contra de la naturaleza La mariposa sonríe Y con un suave Juguetón aleteo De sus alas Le dice Depende Si matas Para comer No Porque eres un animal Carnívoro Ese era tu destino El animal que comiste Tenía también su destino Ser tu alimento Pero si le matas Sin tener hambre Acortas inútilmente La vida del otro animal Y su ciclo biológico ¿Comprendes? Es una ley natural El kunaguaro sonríe Comprendiendo Y pensando Pero soy tan débil La mariposa Aletea sus alas Fuertemente Y le dice Casi seria Mi nombre es monarca Y la fragilidad De mis alas Es conocida Por todo el mundo Pero soy fuerte Vuelo a través del viento Sin que éste Me haga el menor daño Él Es mi transporte Si estamos seguros De lo que somos Si quieres ser Realmente lo que eres No tendrás problema Podrás Eres un animal precioso Que además del hermoso Nombre que tienes Posees un cuerpo ágil Muy fuerte y feroz Si no reconoces todo esto No puedes saber Cómo debes vivir Deberás creer en ti mismo Y quererte El Kun Aguaro Comenzó a respirar Seguridad Y confianza Comprendió Que los momentos Importantes De su vida Que antes había presentido Comenzaban a sucederse La mariposa Aleteó Con viva emoción Y se despidió Emprendiendo Su último vuelo A pesar de la seguridad Y confianza Que de que se había hecho Poseedor El Kun Aguaro Pasó todavía algún tiempo Antes de que se decidiera Vivir como lo que era Un animal carnívoro Y feroz Ya casi nada Le asustaba Estaba cambiando Muy tranquilo En una tarde tibia Y anaranjada Merodeaba por los matorrales Cuando sintió Algo moverse muy cerca Divisó A un gracioso Y pequeño conejo Que corría Perdido por entre los matorrales Es la hora de la cena Pues su caza es nocturna Y su estómago Reclama comida Este Es el gran momento Pensó Comeré como un depredador Sin ser un asesino Emprende entonces Una sigilosa Pero veloz carrera Por los matorrales Sin ser visto por su presa Su brillante piel manchada Lo confunde con todo En ese mismo instante Se escucha por todo el lugar El tronar De un fatal disparo de rifle Cae un precioso animal Un animal Un animal que emprendía Su lucha por sobrevivir Matar para comer Un kunaguaro Caía mortalmente herido Sobre la tierra Una bala mortal De un cazador Le había atravesado El corazón Conoció entonces Lo que significaba La muerte Comprendió entonces Lo que significaba La vida La belleza de su piel Causó Su persecución implacable Entendió Las diferentes maneras De morir Tocándole a él La más triste La más inútil La de trofeo Esa tarde Se llenaron De lágrimas Muchos ojos Se estremeció Nuevamente El lugar Con sonidos de muerte Se salvó De morir Un conejo Al no convertirse En la cena De un kunaguaro Pero un kunaguaro Yacía muerto Entre los matorrales Sin más destino Que ser fotografiado Y disecado Ni siquiera Para alimentar A otros Sirvió su carne Solo para satisfacer El orgullo De un cazador Exhibiéndolo Como un trofeo En algún rincón De su casa O usando Su hermosa piel Para un bolso O como tapete O quizás Como un escarpín O como tapete Gracias por ver el video.